Hablaremos de desdichas de Stanislau Frerón y Paulina Bonaparte. Y este es el primer desengaño amoroso de Paulina Bonaparte, la hermana de Napoleón, la hermana más linda de Napoleón. Muchas veces hemos hablado de ella, incluso también sobre este episodio, y tal vez hemos pasado fugazmente por él. El caso es que Paulina tuvo un amor temprano que fue, que vivió con un convencional, no en el sentido de previsible, sino en el sentido de integrante de la convención. Y este señor se llamaba Stanislau Frerón. Era uno de los personajes más sombríos de la época del terror. El papá de Stanislau, don Jean Frerón, era propietario de un pequeño diario que divulgaba escritos filosóficos. Y al papá Voltaire lo llamaba Frelón, que quiere decir abejorro, moscardón. Y no lo quería en absoluto. Decía que era más malo que él mismo, Voltaire. Más malo que el propio Voltaire, lo cual ya era decir mucho. Escribió Voltaire. El otro día, una serpiente mordió a Jean Frerón. La serpiente murió. Jean Frerón tenía grandes esperanzas con su hijo, Stanislau, que había tenido como padrino nada menos que al rey Stanislau de Polonia. Por eso le habrán puesto a Stanislau al pibe, ¿no? Y había crecido en el regazo de las hermanas de Luis XV. Stanislau conservaba de esa época una elegancia refinada, pero ningún agradecimiento por la aristocracia y por la nobleza. Se entregó a la Revolución, pero se entregó para hacer fortuna. Se hizo jacobino y fue amigo del periodista Camilo de Mulán hasta que se enamoró de su esposa, de la esposa de Mulán. Y entonces tuvo que abrirse. Como sucede cuando uno se enamora de la esposa de un amigo y es descubierto, naturalmente tiene que dejar de frecuentar la casa. Frerón fue elegido en la convención y fue enviado en misión al sur de Francia. Fue mandado al sur para castigar a una región por su rebelión contra la convención. Fue allá y dijo, vengo a castigar a los rebeldes. Hizo caer 200 cabellas en Marsella y fusiló a 823 niatos en Toulon. A su regreso a la capital se enteró de la inminente caída de Robespierre y se unió a la mayoría de los opositores. Organizó la reacción de Termidor y se unió a la banda conocida como la Juventud Dorada, que eran unos jóvenes burgueses, reconocibles por unos cuellos cuadrados que usaban y que se reunían armados de garrotes. Entonces, intervenían en la calle para apalear a cualquiera, a la menor señal de nuestro amigo Frerón. Junto con Barrá, Frerón organizaba unas fiestas deslumbrantes a las que se invitaba a las aterrorizadas damas de la nobleza. Los de la nobleza estaban, imagínense, con el hilo de una pata. Entonces, las milas no tenían más remedio que ir y portarse bien porque si no por ahí las denunciaban por enemigas del pueblo huay. También organizaba este señor Orgías junto con las más alegres muchachas de los Arrabales, que son las mejores para las Orgías. En los últimos años de la Revolución, Stanislao Frerón era un temerario al que se confiaba la represión en los lugares más conflictivos. A fines de 1795 lo mandaron otra vez a Marsella para apaciguar a unas bandas borbónicas que andaban por ahí por el Consejo Municipal. Y por esos tiempos en Marsella vivía la familia Bonaparte. Napoleón ya había obtenido sus primeros triunfos y era un general respetado. Frerón, preocupado por su estado conyugal, creyó oportuno acercarse a los Bonaparte para ver si conseguía esposa. Lo recibieron bien. Frerón observó con atención a las tres hermanas de Napoleón. Carolina apenas tenía 13 años. Elisa le pareció medio fea y Paulina lo maravilló y se enamoró. Comenzó entonces a cortejarla sin dilaciones y Paulina pareció corresponderlo también sin dilaciones. La madre, don Aleticia, estaba muy de acuerdo con aquel cortejo. Y se formó una especie de conspiración familiar a fin de favorecer esa inclinación por un tipo que después de todo era bastante poderoso en aquel momento. Cuenta Barra que antes de un posible casamiento Paulina, enamorada, vivió con Frerón una familiaridad poco conveniente para las costumbres de la época. Y Paulina también era muy chiquitita, tenía 15, 16 años. Dice que abundaron los besos, los encuentros nocturnos y se produjo un intercambio de mechones de pelo. ¡Ah, guapa! Un momento. Sí, explícame de quién es este mechón de pelo. Tuyo, amor mío. Muy bien. La madre de Paulina, don Aleticia, sugirió que se casaran y Napoleón no se opuso. Todo parecía ir bien, pero súbitamente el asunto se ensombreció. Los diarios de París atacaron violentamente a Frerón y pidieron que se lo llamara de regreso a la capital. Un día, en el Consejo de los 500, el convencional Isnar dijo en la asamblea lo siguiente respecto de Frerón. A cada paso que he dado por el sur, he encontrado las huellas de tus depredaciones. En todas partes en donde encuentro un crimen, encuentro a Frerón. El orador Isnar obtuvo finalmente del directorio las revocaciones de Frerón en Marsella. Y Napoleón, que se enteró de aquellos episodios, juzgó conveniente suspender el noviazgo. Dijo que el compromiso contraído con demasiada premura debía ser roto de inmediato. Frerón fue llamado a París y antes de rajar fue a verla a Leticia, la suegra, ¿no? Pero la encontró un poco distante, la encontró. La vieja ya estaba medio poco amable, no le convidaba nada. Las denuncias en contra de Frerón arreciaron. Mientras intentaba mostrarse digno frente a la familia Bonaparte, Napoleón recibió la carta de una actriz llamada Le Maison, justamente, Le Maison, quien parece que andaba con Frerón. Y este muchacho lo había abandonado y la mina le mandó una carta a Napoleón contándole que Frerón tenía con ella dos hijos. Y Napoleón se indignó. Le escribió a su hermano José. Che José, te ruego que le digas a Frerón que la intención de la familia es que no se case con mi hermana y que estoy decidido en pedirlo de cualquier modo. Bueno, Frerón, desesperado por conseguir algún honor que lo validara, quiso hacerse nombrar diputado en La Guayana, pero fracasó. Paulina, triste, todavía esperaba. Frerón empezó a perder crédito, no era recibido, los miembros del directorio se hacían los giles, los periodistas se encarnizaron con él, incluso se lo nombró como muy peligroso para la tranquilidad pública. Y nada pudo modificar entonces la decisión de Napoleón de cortar aquel noviazgo. Paulina lloraba. El cronista dice que teniendo en cuenta la vida amorosa posterior de Paulina, a quien cualquier hombre la dejaba en las inmediaciones, podría decirse que padeció varios meses, pero se consoló toda la vida. Eso me parece extraordinario. ¡Qué lindo! Stanislav Frerón penó por ella, la quiso seguir secretamente en cada movimiento. Como sabemos, algún tiempo después, Paulina, casada con el general Leclerc, viajó a Santo Domingo, ¿se acuerdan? y Frerón también lo hizo como voluntario, viajó a Haití, a... ¿Irland? A Haití, sí, sí, allí es donde está. Y Frerón también lo hizo, es la misma isla después de todo. Lo hizo como voluntario y una vez instalado allí, consiguió ser subprefecto de Cahiers. Pero Leclerc murió de fiebre amarilla, el marido de Paulina murió de fiebre amarilla. ¿Se acuerdan cuando contamos aquello de la Revolución de la Haití? Y Frerón, creyendo, y esto sí lo contamos, creyendo que la vacante podía ser ocupada por él, se entusiasmó y quiso acercarse a Paulina. Pero no pudo. Y no porque Paulina lo rechazara, no pudo porque a él también le agarró la fiebre amarilla y se murió en la isla en julio de 1802. Una bella historia de amor, ¿no? Que termina bien. Termina bien para Paulina, que vivió toda su vida saltando de cama en cama. Terminó mal, naturalmente, para Frerón y para el general Leclerc, que murieron. Peor todavía para Frerón, que no murió en el ejercicio de su cargo, sino exonerado de él. El otro por lo menos era el marido, ¿no? Esto no sirve para insistir en la idea del amante rechazado. Ser un amante rechazado es de las peores desgracias de la vida, sino la peor del mundo. Porque ese amante no tiene paz ni consuelo en ninguna parte, ni siquiera en la otra vida. Ya que en el paraíso, o en el infierno, Frerón tendrá que soportar que Paulina esté con Leclerc o con cualquiera de los otros tipos que estuvo. Pero seguramente no con él. Y eso que no lo rechazó, Paulina, ¿eh? La rechazó la familia. Lo rechazó la familia. Eso está bien. Conviene que a uno lo rechace la familia. Duele menos que lo rechace la familia que lo rechace la mina. Claro, claro. Yo si fuera una mina y quisiera expulsar a un tipo, le diría a mi familia que la expulsara. El tipo se va contento. No se diga antes. Ella me quería, pero la familia me tenía bronca. Por ahí, a mí me parece que lo hicieron conmigo muchas veces. Le iba a preguntar si no le había pasado, porque en una época era bastante común que algún hermano medio pesuti en los barrios se opusiera contra este... No, no, no hablo de los barrios. Cuando vivía en los barrios no tenía tantas minas. Le hablo de la... En general, como a uno le duele menos. Sí, claro. Y como saben que a uno le duele menos, por ahí algunas minas a las que yo les daba asco, me tuvieron también piedad. Esa piedad que acarrea el asco. Lo peor que uno puede recibir de una mina es esa mezcla de asco y piedad. Y entonces, para no hacerme sentir mal, les digo a la familia, o pónganse en... O pónganse en que no lo soporten. Me crean, sí, te quiero... Yo adoro esas minas. Las adoro menos, pero... Menos que si me quisieran, pero... Sí, claro. Pero les agradezco, en cualquier caso, ¿eh? Atención, todas las novias que me rechazaron, mejor dicen, me hicieron echar por la familia, les agradezco. Está bien, ¿eh? Que una mina tenga esas delicadezas. Conmigo las tienen, siempre las tienen. Sí, sí. ¿Alguna vez nos han fajado, gracias a Dios, algunos tipos, en vez de rechazarnos algunas minas? Algunos parientes de la mina. Parientes de la mina. Pero no solo parientes. Por ahí minas que te dicen otra cosa. Dicen, no, yo te rechazo porque vos, en realidad, este... No sé, alguna cosa... Que yo no te merezco, alguna de esas cosas. No, no, eso es muy... No, no, mucho más peor, eso. Mucho más peor. No le quiero decir, pero... Lo hacen parecer a uno como un canalla, ¿no? Un hombre que... Que en realidad ha jugado con ellas, y... Ah, claro. Claro, entonces uno dice, uy, qué lástima. Cómo me quería esta mina, cuánto daño le hice. Y se va, lleno de culpas. Y la mina, no sabía cómo sacarte encima. Pero hizo bien. Hizo bien. Pero ese más que un gesto de benevolencia es un gesto de astucia. Claro, pero de astucia que redunda en beneficio del expulsado porque se siente mejor. Después lo cuentan a los amigos. Y yo, ¿sabés, fulana? Y yo, vino llorando y me dijo. La mina dio vuelta a la esquina, se coló las lágrimas y se fue con otro señor. Mucho peor que uno, probablemente. Pero que le gustaba más. Pero más lindo. Y no hay otra cosa, no, no, mire. Es preferible ser lindo y joven que feo y viejo. Ese es el secreto del amor es ese. Igual que el secreto del carnaval. ¿Cuál es el secreto del carnaval? La juventud, claro. ¿Por qué la gente se pone contenta en carnaval? Porque es joven. Y porque es linda. No hay otro motivo de alegría en esta vida. Bien. ¿A quién dedicar esto, Che, Rolón? A Isnar, porque siempre cae simpático a alguien que se opone a un tipo tan tiránico como era este personaje. Y sobre todo a Paulina, Alejandro, porque era hermosa. Porque debe ser horrible que el hermano le elija a uno el tipo que tiene que salir. Digo, cuando no es ella, como dice usted, quien lo convoca. Claro. Sino que se mete de prepo y uno por ahí el tipo le gustaba en serio. Y después porque deja con su postura marcado algo que me parece que es fundamental y a veces se confunde. Que no es lo mismo estar sufriendo que ser abstinente. ¿Sí? Es decir, que no necesariamente el sufrimiento por alguien lo tiene que condenar a uno a la soledad y a la abstinencia. No, claro. Entonces esta mujer que sufría, pero como usted bien dice, no por eso dejó de disfrutar de ciertos placeres de la vida. Está bien. También uno con alguna astucia y con algún dejo de realidad puede decir que cierto aturdimiento que uno verifique en algunos momentos de su vida, muchas veces son ocasionados por una calamidad sentimental anterior. Casi nunca hago autorreferencia, imagínese. Sí, claro. Pero es posible en la vida de todos nosotros reconocer algún periodo de desenfreno... Que está ligado a un dolor. Que está ligado a un dolor previo. Sí, sí. Así que... Oscar Wilde decía que uno se enamoraba una sola vez en la vida y después se pasaba el resto de la vida tratando de repetirlo. No está mal. No está mal. No está nada mal. Bueno, dale. Vivencia y satisfacción le llamábamos los psicólogos algo parecido a eso. Lo se llamaba Freud en realidad. Bueno, Alejandro, ¿y con qué tema va usted a amueblar? El sueño de juventud no está mal. Es un sueño de Paulina, un sueño que no se cumplió o que se cumplió apenas. Y escucharemos la versión estupenda de Carlos Gardel. Últimamente he escuchado a algunas personas, no muchas, pero algunas decir que ellos se emocionan más con otros cantores o algo así, ¿no? Es curioso, muy curioso porque siempre dicen que este otro cantor o estos dos otros cantores son más realistas, ¿no? Más expresivos. Es decir, son virtudes que no pertenecen al mundo de la música. Así que está bien. Y hay ciertos artistas, como es el caso de Gardel, Alejandro, que requieren en sus oyentes una mínima competencia para disfrutar de algunas cosas. Sí, sí, sí. ¿Sí? Exactamente. O sea, a veces usted ha pasado acá algunas cosas muy criollas, muy simples, y Gardel les da una característica de música de cámara impresionante. Exactamente. Para disfrutar de las cuales hay que estar... Si no te gusta eso y no te gusta la canción de cámara, no te va a gustar. No te va a gustar, Alejandro. Ahora, si te gustan las letras y a vos te parece que te gustan las músicas, y si te gusta la actuación y a vos te parece que te gusta el canto, que por ahí, otros cantores son muy realistas, tan realistas que parece que hablaran. Y el canto no es hablar. Seguro. Esa es la cosa. Esa es la cosa. Parece muy natural. Claro, ¿qué natural parece este hombre que me habla de que está enfermo y se está muriendo? Sí, sí. Incluso tose a veces. Pero eso se llama la actuación. En ese sentido, el cantor que más me gusta es Alfredo Alcón. Bien. Carlos Verdel va a cantar y como sueño junto. Adelante.